Anoche en la luna La luna lunera se sentía muy triste en su soleado Tomó su guitarra y entre unos pasitos rasgó unos acordes y se puso a inspirar La luna lunera, la cacabelera, un ritmo sabroso se puso a inventar Y a la luz divina que dan las estrellas con un mango moruno se puso a cantar Mambo, mambo, mambo moruno, mambo, mambo, para bailar La luna bailando estaba solita su mambo moruno, bueno de verdad Mambo, mambo, mambo moruno, mambo, mambo, para bailar El sol que dormía tranquilo en su lecho escuchó este mambo y no pudo aguantar Mambo, mambo, mambo moruno, mambo, mambo, para bailar Anoche en la luna, la luna lunera se sentía muy triste en su soleado Mambo, mambo, mambo moruno, mambo, mambo, para bailar Este ritmo nuevo vamos a gozar con la luna, mira, vamos a bailar Mambo, mambo, mambo moruno, mambo, mambo, para bailar Este nuevo ritmo de ritmo sabroso a todos los astros hizo despertar Mambo, mambo, mambo moruno, mambo, mambo, para bailar El sol que dormía tranquilo en su lecho escuchó este mambo y no pudo aguantar